Me llamo Juana Acosta, soy colombiana y me siento afortunada porque yo sí puedo hablar. Pero hay muchas mujeres en Colombia que no tienen la misma suerte. Están siendo amenazadas y asesinadas, con total impunidad, solo por reivindicar sus derechos y los de sus comunidades. De la suma de estas mujeres asesinadas, nace Victoria. Ahora todas somos Victoria. Ahora todas denunciaremos las injusticias que suceden en Colombia, sin miedo a las represalias. Ahora todas vamos a acabar con estos asesinatos, porque juntas somos Victoria.